¡Ah! ¡Qué bueno que llegaste, hija! Tenemos un invitado. Es un primo que vive en otra ciudad y viene acá a buscar trabajo. Se va a quedar esta noche en nuestra casa. Tus papás fueron muy amables en prestarme una pieza. Mmm, no me acuerdo de él. Ay, hija, si es de la familia. Salude, dele un besito. No sea tímida. Tu papá me había hablado de ti. Me dijo que era una niña muy linda y obediente. Y que te gustan los regalos. Mira, te traje uno. Bueno, ya es tarde. Vamos a cenar y después a acostarnos. Mañana hay colegio. ¿Puedo jugar un rato? No. Solo un ratito. Hija. Ay, está bien. Te voy a ayudar a poner la mesa para la cena. Ay. Ven, te voy a mostrar tu pieza. Ah, gracias. Listo. Ahora a la cama. Ay, disculpe. Me asustó. Lo siento, no fue mi intención. Es que no estoy acostumbrada a tener visitas. Bueno, permiso. Voy a acostar a mi hija. Por supuesto. Adelante. Buenas noches. Yo estoy acostumbrada a hacer visitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Hija! ¿Estás bien? Sí, sí, mamá. Pensé que alguien quería entrar a mi pieza y me dio miedo. Todo está bien, preciosa. Hiciste muy bien en llamarme. Me voy a quedar contigo esta noche, ¿te parece? ¡Sí! Hola, amigas y amigos. Los quiero invitar a que revisemos juntos los consejos más importantes de esta historia. Si sientes rechazo o antipatía con algunas personas, no debes ser obligado a entablar conversaciones o vínculos de confianza. El saludo también se puede hacer extendiendo la mano, especialmente cuando te sientes incómodo o eres obligado a saludar de beso o abrazo a un familiar o desconocido. Si llegan visitas a tu hogar y te sientes insegura al dormir, pida a tus padres compañía y cuéntales tus temores.